Hermanos, ¿Qué tal? Saludos, ¿Cómo andamos? Bueno, hermanos, se viene un partido realmente importante, un partido que puede definir las opciones vitales, las opciones reales de avanzar en una CONCACHAMPIONS, o no, estamos hablando del conjunto de Municipal, el campeón de Guatemala ante el, básicamente, el equipo que ha perdido mucho prestigio, que ahora es la risa y la burla de todos, gracias a Dios, el Darriza, perdón, el Zapriza, de Costa Chica, perdón, de Costa Rica, señores, partido decisivo, es de vida o muerte, Deportivo Barney contra los rojos de Municipal, el equipo que solamente vive en tu imaginación, contra los rojitos, bro, el mejor de Guatemala, bro, de mi Pedrito Messi al tan, bro, señores, se viene un partido importante, decisivo, ojo, eh, más allá de la parafernalia, más allá de los chistes, más allá de, de, de toda esta movida, bueno, el jueves 29 tenemos en el estadio ya Ricardo Zapriza, una de las aduanas más complicadas del fútbol de Centroamérica y de CONCACAF, obviamente, eso va a estar a reventar, eh, mucha gente va a apoyar, obviamente, al, al conjunto Zapriza, eh, miren, ya vamos a dejarnos de, de jodedera, ya, 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 ya que procedemos ahora a hablar de cosas serias, es un, es un partido que promete emociones fuertes, eh, porque los dos se juegan en la vida, solo queda un boleto, solo queda un boleto, en este grupo, ya está reestelí del otro lado, independientemente de si gane de Zapriza o Municipal está adentro, y obviamente Managua y Guanacasteca le han dicho Dios a la competencia, no va a ser fácil para los dos equipos, realmente luce complicada esta situación, el equipo del Zapriza ha dejado mucho que deber, puede ser, si queda eliminado, que ojalá quede eliminado, va a ser la decepción del torneo, y posiblemente una de las decepciones de la década, de, no sé, del ciclo, llámele como le quiera llamar usted, pero lo de Zapriza es amobinable, es detestable, es una vergüenza. Municipal, que podemos esperar el cuero rojo, eh, es el falso campeón, al parecer la final contra el Misco, supuestamente parece arreglada, porque es un equipo que es campeón, por más que tenga campeonitis, pero tan siquiera da la cara, este equipo no viene a dar la cara, viene jugando horrible, tirando el prestigio, pero miren, no lo podemos esperar por muerta, porque es un equipo grande, histórico de Guatemala, de todo corazón, yo quiero que gane el conjunto de Municipal, prefiero mil veces que gane Municipal, a que gane un equipo tico, prefiero mil veces apoyar a Municipal, que apoyar a un equipo de Costa Rica, lo tengo que ser sincero, yo soy anticostarricense, no quiero, eh, en el fútbol, eh, miren, el país, la gente, Dios los bendiga, esto no es política, me refiero en el, en el fútbol, soy anticostarricense en el fútbol, por mí que desafílen ese país, que todos los equipos de Costa Rica pierdan, y que desaparezca por el mapa del fútbol Costa Rica, ojalá que Municipal le gane, vamos a hablar de este partido, puede el conjunto Escarlata, el conjunto de Municipal, ganarle al Deportivo Darriza, vamos a hablar de eso, suscríbase, 20 suscriptores más es la meta, queremos hablar con todos ustedes, hermanos, hablar aquí abajo también, dejen su comentario, ¿quién gana? En los comentarios los dejen, pasas a prisa, pasas a Municipal, quiero saber su punto de vista, les invito acuérdate a que nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, todas las redes sociales, si quieren mentarle la madre, si quieren dejarles unos, unos insultos al, al, al Darriza, al Deportivo Barney, son más que bienvenidos, vivimos para eso, señores, vivimos para ver llorar a los pinches ticos soberbios de mierda, ojalá que pierdan. Bueno, señores, pero ojo, a ver, no va a ser fácil, ¿no? El Zapriza, ya hablando, en serio, es que, señores, me la ponen muy, me la ponen así, me la ponen así, tíos, me la ponen así, servidita de la boca, lo de, lo del Darriza, porque, ya hasta ni da risa, man, ya hasta da, ya da lástima lo de lo que está haciendo el equipo morado, repito, es un equipo que vive de los vestigios del pasado, igual Municipal, vive de los vestigios del pasado, Perú Municipal, por ejemplo, tiene a Rotone, tiene a Roca, tiene a Pedrito, Altán, Pedro, Messi, Altán, bro, mejor de Guatemala, bro, tiene a jugadores Franco, Darwin Torres, el Caballo Morales, bro, que asco, eh, tiene a Galindo, el parce, tiene un equipo completo, eh, obviamente, también a Arboine, Suárez, eh, eh, Waston, eh, Escobar, eh, ficharon al nicaragüense Duarte, eh, tiene un equipo también completo, muy bien, el Zapriza, posiblemente las mejores plantillas que hay en Centroamérica, pero no lo reflejan, el, el equipo brilla más por sus individualidades, brilla más por, por el nombre, por el empuje, que por un estilo de juego definido, que por un esquema, futbolísticamente hablando, el Zapriza es muy pobre, ya dejando la joda al lado, futbolísticamente el equipo de Zapriza da lástima, o sea, se metieron al estadio de dependencia en Estelí, a dar pena, sin el árbitro, este equipo estaría eliminado hoy, eh, este equipo sin la ayuda de los árbitros estaría eliminado, eliminado, repito, porque contra el Managua fue un robo descarado del tamaño de mi panza, de mis cachetes, y obviamente contra el Estelí, ahí van a robar, eh, contra, y tenían uno de los mejores árbitros de, 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 de Coacab, como el, el Catracho, ojalá que el arbitraje no le arrobe a Municipal, ojalá, y de todo corazón que gane el equipo Chapin, aquí apoyamos siempre a Guatemala, por más que nos caiga en la punta de la riata este equipo de, de Municipal, pero a mí Guatemala me da de comer, tengo que admitirlo, tengo que decir, yo, yo vivo porque Guatemala me da de comer, y tengo que apoyar a Guatemala hoy, mañana y siempre, y lo admito, no tengo ni un problema, no tengo ni un problema, vamos a apoyar siempre al fútbol Chapin, si es Chapin contra Chapin, tal vez, bueno, pero si es guatemalteco contra el exterior, si podemos apoyar a Guatemala hoy, mañana y siempre, apoyamos a Municipal, y ojalá que le ganen al Deportivo Barri, vamos Municipal, suscríbanse ustedes, quién gana, quién cree que gana, va a estar complicado, yo creo que puede quedar un empate, creo que mi resultado es un empate, y así parecería el Deportivo de risa, que asco, ojalá y no, ojalá, ojalá que Pedrito, Messi al tan, bro, salga encendido, bro, y Messi al tan, meternos 3 o 4 o 5 goles, vamos rojos, suscríbanse, qué opinan ustedes aquí abajo, suscríbanse, un saludo.